Muy grato estar frente a ustedes y contarles un poquito la idea del foro de mañana. En realidad es la continuación del foro anterior de municipios sustentables y saludables que hemos realizado. Por una cuestión de tiempo este tema quedó afuera de ese contexto. En realidad también agradecido al Ministro, agradecido al Ingeniero Bragado, a la autora y a todo el equipo que trabaja en función a estos conceptos. Nosotros desde Puerto Piraí estamos trabajando por el tema de la sustentabilidad. Tratar de que nuestro municipio dentro del contexto misionero, en este verde hermoso que tenemos en esta provincia, entre comillas, ecologista, buscar, digamos, desarrollar los temas que para nosotros, desde nuestra mirada, son importantes para nuestra provincia como desarrollo, como punto a discutir y poner en la mesa de discusión el tema represa, el tema de los arroyos, de los caos, el tema energético que tanto hoy nos invita y nos lleva a hablar, digamos, de estos temas. Así que esto es lo que nosotros pretendemos en el día de mañana, con la participación de nuestro Ministro que tiene el prestigio necesario en cuanto a este concepto se habla y bueno, también con la participación de la gente de Yaceretá y todo el desarrollo que vamos a hacer desde la experiencia, desde una mirada de un escenario en donde Itaipú sí, Itaipú no, Yaceretá sí, Yaceretá no, el tema de la necesidad energética en cuanto al desarrollo de cada una de las provincias o de lugares, digamos, donde nosotros estamos y esta discusión limpia invitando a todos los que quieran participar de manera libre y un debate importante que yo creo que se va a desarrollar mañana. Y esto es lo que debemos discutir en el escenario, digamos, social, de manera de determinar lo que puede venir para nuestras misiones lindas en el futuro. Ese es el concepto donde estamos embuidos, donde todos trabajamos de manera coordinada, en donde no hay ningún matiz que otro de la discusión, del conocimiento, de lo científico poner en el escenario para la toma de decisiones que es fundamental en estos tiempos. Estamos pasando, como dijo Sergio, graves crisis que tienen que ver con la energía, con lo económico, con nuestro crecimiento, con nuestra situación, digamos, nuestra posición geográfica, geológica. Estamos rodeados de ríos, tenemos muchos kilómetros de arroyos y que por ahí, estrategia económicamente, no la estamos mirando. Esta es la discusión que mañana la queremos dar en Puerto Piraí. Los invitamos, lo reitero la invitación y es importante la participación de los periodistas. Ustedes son los que de alguna manera ponen en el escenario también estos temas. Se puede leer, escribir, charlar, discutir y eso es lo que tenemos que hacer los misioneros a la hora de hablar de energía. Es fundamental para nuestro crecimiento. Vamos a invitar a todos los periodistas a la mayor realidad posible para hablar y conversar y debatir y discutir e informarnos sobre lo que pasa en el mundo, en la Argentina, como les contaba en la conferencia de prensa el Ministro Iguacel la semana pasada. Ante los líderes y empresarios estaban todas las empresas de la Argentina que facturan más de 100 millones de dólares por año. En ese Congreso el Ministro Iguacel expuso cuál es la visión de la Argentina estratégica, fundamentalmente con el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, la famosa Vaca Muerta y sus accesorios, el plan de energías renovables y sobre todo el despliegue de redes eléctricas a lo largo de todo el territorio nacional donde nosotros entramos en ese escenario. Venimos trabajando con ellos hace tres años desde que creó el Ministerio. Hemos acordado con la Nación un plan de expansión de las redes eléctricas. Tenemos un trato responsable, maduro, nosotros no formamos parte del Gobierno Nacional pero tenemos un excelente relacionamiento y por eso hemos podido avanzar en la planificación de lo que respecta a nuestra provincia que tiene que afrontar un escenario del doble de la demanda de energía y el doble de los picos de potencia en el verano en un plazo de 10 años. 10 años pasan rápido, como dije también, Misiones están en una encrucijada de su historia para resolver esa demanda futuro hay que cambiar el modelo necesariamente, tenemos que expandir nuestra red de extra alta tensión, tenemos que mallar toda la provincia con 132 y mientras tanto, no lo podemos negar, tenemos graves problemas de abastecimiento eléctrico en muchas regiones del territorio misionero porque tenemos redes inapropiadas ya para sostener el nivel de actividad económica que tenemos. ¿Cómo sería el cambio de este paradigma del tema energético? Tanto para la provincia como para el país. Por eso es que lo quiero convocar a todos los periodistas porque lo tenemos que explicar con gráficos, le tenemos que explicar los problemas que tenemos, cuáles son las cuestiones técnicas a resolver y lo único que les quiero decir públicamente es que cuando se creó este Ministerio de Energía y a mí me honraron con la designación de ministro, yo hice lo que creo que debe hacerse en todo proyecto de Estado, yo convoqué a todos los especialistas de la provincia, del Consejo de Ingenieros, de la Cooperativa Eléctrica, de EMSA, a los técnicos de los otros partidos políticos, estoy hablando de la Unión Cívica Radical, del PRO, porque las cuestiones de Estado no tienen que transformarse en una cuestión política partidaria ni de alimentar ninguna brecha. Si los misioneros no resolvemos nuestro problema energético, sea el gobierno que fuere dentro de 4, dentro de 8 o dentro de 12 años, ese problema cada vez que pasa un mes, cada vez es más difícil de resolver. Y si no, fíjense lo que nos pasa actualmente con la materialización de la doble eterna entre Puerto Mineral y El Dorado. Al querer cruzar con las trazas por tres localidades, que son Monte Carlo, Capioí y Garuapé, tenemos un problema porque no vamos a investigar el pasado, pero vamos a resolver los problemas. Entonces estamos hablando con los intendentes, vamos a los pueblos con el presidente de EMSA, hablamos con los vecinos, nosotros tenemos que resolver este problema para todos los misioneros y sobre todo el 40% de nuestra población tiene menos de 14 años. Ministro, más allá de estas reuniones, los foros, bueno, estas reuniones con intendentes, ¿hay proyectos y cuáles serían ya elaborados para resolver justamente esto que usted plantea? Nosotros tenemos todo el plan de obras en estos tres años que estuvimos trabajando intensamente con todos estos grupos que les mencioné. La oposición está al tanto absolutamente de todos estos proyectos y lo han acompañado porque han trabajado con nosotros. Nosotros tenemos el plan de obras después de estos tres años donde pudiéramos licitar mañana mismo el inicio de la construcción de las redes que necesitamos. Y necesitamos las redes por una decisión no de este ministro, sino de todos los especialistas a los cuales hemos convocado y que están integrados por todas las fuerzas políticas y por todas las fuerzas intelectuales que tienen conocimiento de esta cuestión en la provincia. Ahora tenemos que resolver el financiamiento que estamos trabajando. Esto no se puede hacer sin la Nación porque una parte de las obras la tiene que hacer la Nación, me refiero a la prolongación de la red de 500 kilovoltios que llega a San Isidro. Y en estos tres años hemos trabajado intensamente con la Nación, con la provincia, dentro de la provincia, para plantear la solución a 20 años de nuestro problema. Y ahora estamos trabajando en la materialización del financiamiento. La provincia de Misiones sacó una ley de participación pública-privada hace pocos meses que fue iniciativa de la oposición. Un legislador de Cambiemos fue el que presentó esta ley. salió por unanimidad en la provincia. Esto nos abre las puertas para trabajar en conjunto con la ley de participación público-privada nacional. Se ha constituido en esa ley un fideicomiso para garantizar el repago de las obras que tenemos que hacer. Nosotros una buena parte de ese pago lo vamos a hacer ahorrando la energía que perdemos por tener redes ineficientes, inadecuadas y obsoletas. Es decir que este es un proceso virtuoso, es un proceso complejo. ¿Podría llevar mucho tiempo más ese proceso? ¿Hay tiempos estipulados? No, nosotros queremos que, si fuera por mí, empezaría mañana. Ahora el tema está en la resolución del financiamiento, que estamos muy avanzados, pero nosotros cumpliendo el cronograma previsto, entre 3 y 4 años tendríamos que tener absolutamente resuelto el panorama a 20 años. ¿En la serie por qué Piraí? ¿Tiene algo que ver con el Taipú? No, Piraí porque el intendente es uno de los líderes entre los distintos municipios en preocuparse por esta cuestión. Siempre nos recibe muy bien en un lugar muy lindo, sobre el río Paraná, en un moderno salón de uso múltiple de la municipalidad de Puerto Piraí. La gente del Dorado concurre, la gente del norte de la provincia. Yo muchas veces me resisto a hacerlo en Posada, porque entiendo que Posada le queda lejos a muchos municipios. Entonces tratamos de hacerlo a veces en Oberá, otras veces en el Dorado, como fuimos varias veces a la cooperativa eléctrica. Y ahora, fundamentalmente, la invitación está lanzada hacia el periodismo para que empecemos a capacitarnos y a formarnos sobre cómo difundir este problema que es vital para el futuro de la provincia.